Información a nivel nacional, el empadronamiento para los guatemaltecos ya está abierto, tanto para los que residen en el país como también para los que están en el extranjero. Toda persona que esté empadronada podrá emitir su voto el próximo año. Se están realizando jornadas de empadronamiento para ciudadanos que residen en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. De hecho, del 5 al 10 de mayo se estará llevando a cabo jornadas de empadronamiento en Atlanta, Filadelfia, Seattle y Lakewood City. Es importante informarles a los guatemaltecos que pueden acercarse a los consulados y en este sentido presentar su DPI vigente y de igual manera estar pendientes de las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral y de los consulados para conocer las actividades que se están llevando a cabo. También se van a llevar a cabo otras jornadas del 19 al 24 de mayo, en este caso en Chicago y en San Bernardino. ¿Cuántas personas llevan ya empadronadas? Actualmente aparecen 67 mil personas en el extranjero empadronadas. ¿Alguna meta que se tenga? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral hace la invitación al mayor número de guatemaltecos en el extranjero. Recordemos que será la segunda oportunidad que tendrán los guatemaltecos residentes en el extranjero para elegir al binomio presidencial y la invitación es para que sean parte de esta fiesta democrática. ¿Aquí en Guatemala también se realizarán jornadas de empadronamiento? Sí, efectivamente, ya iniciaron desde el pasado 23 de abril diversas jornadas de empadronamiento, por lo cual invitamos también a las personas a que estén pendientes de las redes sociales para que conozcan cuáles son los centros comerciales, las delegaciones, subdelegaciones.